La Jennifer dijo que quería, así ve Jennifer Vaya pues, de estos tres bichos que lo ganen, vaya, sin botarse, sin botarse las hormigas que se vayan las hormigas donde quieran irse, si los tres duran se ganan 10 dólares cada uno y si uno se va, entonces entre dos se divide y si uno dura, pues a ese le quedan 20 dólares No se vale quitarse las hormigas Solo de eso Ponzoña de serpiente, de cascabel Hija, pero el reto es reto Tiene que ser prima de la Wendy para que no lograba No, no vale, no se va a quitarla Karen Nudle quedó, Karen Nudle quedó Karen Nudle quedó Karen Nudle quedó No, no, es que el reto con pisto Eso es lo malo porque a veces A que te valga siempre A que te valga Jennifer A usted valga la Casey, lo que sea, está bueno, la Wendy igual, está bueno No, yo no ¿Cómo le va a dar, dice viejo? Si tenemos que darle, tenemos que darle ¿Y cómo le estabas diciendo, Carmen? ¿Cómo? Oí, sapo, sapo, ahí que no quiere Juan Juan, Juan ¿Qué queda esto, bicho? Miren, el Juan, el Juan para pedir parrandas es bueno, pero para los retos no Soca la papá Este sí es el viejo, marica, para los retos, va Este es Julio, el más aguantador para los retos, pero este es Juan Este es Miguel Este es Miguel, y esto, mira Juan No, ahí está bien, ahí está, ponete vos allá, mira, el sugar Uno Va a ser un intercambio cuando le digamos nosotros El que está abajo va a verse para arriba Uno Uno Dos Tres Sapo No a la suerte, no a la suerte Apoyemos un atapando y hicieron el palo Vamos, sapo, vamos, sapo, vamos Ay, qué marica Qué marica, sapo Qué marica, sapo Qué marica, sí, 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 sí Qué marica, sapo No, eso es maricón Sí, pues sí Usted es guerrero, va Llevamos pena 20 segundos Qué vergüenza este sapo, peor que la Casey salió, no, hombre Sapo, qué pena, la verdad Qué pena con usted Ni 20 segundos, cuánto sapo Ajá, ya va a hacer cambio, espérame, espérame Va, Julio, cambia hacia arriba Ahí, más arribita Ahí, va, ahí Y abajo hay más Por eso ya cambiaron Miren, de abajo tiene mate Miren, hay más abajo que arriba Ahorita vienen de abajo Pero ya cambiaron Ay, sabiando está el sapo Miren, sapo, me llamo a Jenny ¿Sabes lo que me dijo ella? ¿Sabes lo que me dijo? Para que te peguen parranda, sos bueno Vaya, entonces Vaya, entonces Si es así, le veo Si querés te reto Si querés te reto Que reto la Jenny, sapo Ahí es dormida Mi mamía lo hizo y aguantó que el día Que dice maricale este sapo ¿Cuántos minutos? Ah, el que, el primero que jueve Es que las hormigas no han pasado para arriba Espérame, espérame Hoy no han querido No han querido Y con eso de la ambulla le va a hacer Ya le voy a conseguir una parrandita Apenas la primera que va subiendo aquí Mira, Julio, quítasela del pelo No le vale quitar, dijimos Julio, no le vale quitar Que vaya De arriba, le cae Ah, de arriba Ah, de arriba Ah, el nombre, le manda a ubicación Mi pregunta es en qué A la Jenny tiene Que Jenny, le mandaste la ubicación en tiempo real ¿O será que el amor te encuentro? Es prohibido grabar Venga, ese niño Venga, ese reto Venga, ese Va a querer con una amiguita la quería poner viejo Es que llega un momento que ya no duele ni nada Solo quedan ahí acostados Ya, ya, sí Se le va a inflamar Ya, ya, le va a venir ¡Qué huele! ¡Ay, cómo! ¡Eydi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se toca hacerle como es decir No, 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 es que la toque Miren, miren cómo está de dura ya No, no, no Que toque así los dedos, ve Tocale 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 Bien, porque esta es la mano Tocale Esta es la mano que más ocupo Tocale Bueno La Somos hermanos, 10 y 10 Pues sí, al final 10 y 10 Porque Pues que las hormigas están Ya anoche y no subieron No, ya, ya, ya se huevaron Sí, vamos Vaya, ahí se la gana, sí, 10 y 10 El sapo parandita Sí, no, claro Venga Venga, sapito Venga, sapito Venga, venga Yo no voy a llegar a hacer eso Venga, sapito Venga No, ya, ya Uno, dos, tres Esto me hizo siempre, loco ¿Qué? 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 No, pero es que viene que sapo también Se pasó No, no, no Ni las mujeres No, no, pero fíjense que así Así es la juventud, ¿sabes por qué? Y así se hace Así se hace hombre No, se hace hombre, ¿por qué? Esa es pipi es la que hace sapo No, pero Hay plata Pero lo que digo que están Hay plata Tan viejo que están sapos ya Pero hay que andar con las cosas Imagínate que ni las beats No, no, no Que este palo chiquito lo vamos a poner a él Porque aquel era grande Míjate este gruescito Ella se tiene, mira Viejo Hola Yo había sido el sapo Yo había luchado por los 20 Sí, sí, sí Más que el sapo no tenía trabajo Casi lloraba aquel día Casi lloraba Yo le creo Así como veo al sapo No hace un reto Como lo que hicimos Hace el día De meter la cara No, no No lo hace Es el mismo No, es que es un reto Vamos a empezar a grabar Solo los bichos Pállalo ¿Cómo llevarnos al sapo? No, es la reto Pero yo siento que a este bicho El sapo es como Que le gusta hacer Pero no le gusta que le haga Ah, cabal Hay que ver Como que están malos Hay que ver A esta bicha no se le van a hinchar mucho No, pero a la Wendy sí ¿Quieres ver qué? Ya viste Ya le tocaste los dedos Como van Pero mire Aquí bien duro Le siente esta parte de aquí Como que está gorda Se te siente esto de aquí Y muy rápido Y muy rápido ¿Cómo tiene? Solo rojito A ver A ver la mano de Wilmer Venga hombre Nada, nada Ah no hombre Muy pellejudo Pellejo duro ya Tenía una pequeña esperanza Que ahí hablara La que hizo gritar Pero solo la Karen nudo Puso Con esto El sapo no volvió a la sed Lo que pasa es que un primo Ya sabe como se llevan Pasiva Es que la agarra de pato Por rato También es Es que se enoja rápido Y como dice el dicho El que se enoja pierde Por abajo o por arriba Por abajo Por arriba Mejor Mi pregunta es Entonces cuando enojan los dos ¿Quién pierde? Los dos Porque Porque termina agarrando A mí me pasa que Cuando yo me peleo con alguien Los dos nos enojamos Se termina agarrando A darse Buena Buena Llegó el niño Llegamos los niños Por listo Ay Dios Vaya Aquí lo dejamos a usted Porque usted sabe Lo que viene Hace un par de días Me comentaron De una situación Que te había pasado Ella es la hija De la niña tigna Cuando ella falleció Antes vivía A aquel lado Pero El terreno No era de ustedes Entonces Los 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 Me comentaron Que ella quería hacer Como una champita Con lámina Y eso Y iba a utilizar La misma madera De la casa Que tenía antes La de termón Y trajo la madera Por acá Que la que tienen ahí Ah, aquella de allá Ajá Tiene tejas acá también Que es la que tenía la casa Entonces Me comentaron Que quería hacer Como una champita De lámina Con la misma madera Que tenía Y entonces Pues yo dije Que sea con poco Pues le voy a echar la mano Vaya que Se dio la oportunidad De hacer esta ayuda Entonces Te quería Te quería Entregar Este 150 dólares Para que Al menos Creo que Una De la misma De lámina Pues creo que Te alcance Yo creo que En el cuarto Ahí lo va a hacer Un cuarto Ah Ahí va a hacer Un cuarto Entonces Ahí va a hacer Un cuarto Para 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 6 de la tarde Y el calor No quita Miren Choco Camagotar Las piedras Pino Parranda Parranda